Desde ANSED estamos organizando esta charla-debate que damos en llamar El modelo económico del gobierno nacional, crecimiento, inclusión y los desafíos para la profundización del desarrollo. Vamos a contar en el día de mañana con la presencia del economista Federico Cañani, que es integrante del GENAP, que es un grupo de investigación sobre economía, política y sociología, que trabaja fundamentalmente sobre los lineamientos del modelo económico del gobierno nacional. Nosotros creíamos que en este contexto en el que estamos próximos a las elecciones, nos parecía un buen aporte desde este organismo que integra el gobierno nacional, poder brindar este espacio informativo y de debate en el cual vamos a estar convocando a todos los candidatos, a las instituciones, a los distintos sectores políticos productivos, con el interés justamente de brindar información respecto de cuáles son los lineamientos y los ejes centrales en materia económica del gobierno nacional y cuáles son los desafíos que se nos plantean a futuro. Y creo que es importante que desde las distintas fuerzas políticas y las instituciones podamos participar de un debate maduro y que podamos plantearnos también cuáles son los roles a nivel regional y local que tenemos en el contexto económico nacional. Gracias por ver el video.